Ya no te haré llorar, ya no te haré sufrir Prometo seriamente no volver a molestarte Y a estar tocando tu ventana para hablarte Duerme tranquilo que ya no vuelvo a molestarte Y ser feliz con quien tuvieras mientras tanto Yo voy tratando de poco a poco de olvidarte Fueron tan hermosas todas esas noches, todos esos días Que sinceramente fue lo más hermoso de toda mi vida Que lástima que nuestro amor se haya acabado Y que feliz me sentiré pero cuando yo te vea Que eras feliz como otro amor y que te quiera Tú mereces ser feliz con quien tú quieras Oh 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 En esos días, que sinceramente fue lo más hermoso de toda mi vida Qué lástima que nuestro amor se haya acabado Y qué feliz me sentiré, pero cuando yo te vea Que eras feliz como otro amor, y que te quiera Tú mereces ser feliz Con quien supiera Música Y andas tocando tu ventana para hablarte Duerme tranquilo Que ya no vuelvo a molestarte Qué lástima Que nuestro amor se haya acabado De nunca me olvidé De sufrirte Música Ese hombre que tú ves ahí Que parece tan galante Un payaso validoso Inconsciente y presumido Falso, malo, rencoroso Que no tiene corazón Lleno de celos, sin razones, ni motivos Como el viento impetuoso Pocas veces cariñoso Inseguro de sí mismo Inseguro de sí mismo Inseguro de sí mismo Insoportable como amigo Insoportable como amor Música Ese hombre que tú ves ahí Que parece tan amable Que parece tan amable Navigoso y agradable Lo conozco como a mí Ese hombre que tú ves ahí Que parece tan seguro De pisar bien por el mundo Solo sabe hacer sufrir Es un gran necio Un estúpido, ingreído Egoísta y caprichoso Un payaso vanidoso Inconsciente y presumido Falso, malo, rencoroso Que no tiene corazón Lleno de celos, sin razones, ni motivos Como el viento impetuoso Pocas veces cariñoso Inseguro de sí mismo Insoportable como amigo Insufrible como amor Me engañaste con traición Tú no tienes corazón Solo sabes el sufrir Tú no tienes corazón Me engañaste con traición Tú no tienes corazón Ese hombre que tú ves ahí Parece tan amable Pero no es agradable Me engañaste con traición Tú no tienes corazón Nunca estés cariñoso Es un payaso vanidoso Que me llena de dolor ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay! Tú no tienes corazón Tú no tienes corazón Tú no tienes corazón Tú me engañaste y me traicionaste No te quiero ya Falso, malo, rencoroso Ya no te quiero más Tú me engañaste Tú me engañaste y me traicionaste Y me traicionaste No te quiero ya No, 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 no No quiero verte más Oh, no Yo no, no No, no Tú me engañaste Tú me engañaste Y me traicionaste No te quiero ya Ya no voy a sufrir más Ese hombre ya se va Ya que no tienes la hombría de saludarme Yo tendré la cortesía De presentarme es un gusto Yo soy una amiga Y ya veo que él No te ha hablado de mí Qué sorpresa inesperada El encontrarte Había pasado por alto El mencionarte Después no te veía desde hace algún tiempo Y por eso es que yo No le he hablado de ti Veo que tienes problemas de sinceridad Este no es el momento Tampoco el lugar Y por eso es que ella merece Para que decirme la verdad Dile Dile quién soy yo Esto es un error Ábrate en valor Para que Confiésele a ella lo que me decías Cuando fue Anoche la cama haciendo el amor Anda díselo ¿Cuál es tu intención? El juego acabó Que no es culpa de ella ni mía Es tu doble vida Calla por favor Y somos víctimas Las dos Esto no es lo que tú piensas Déjame hablarte No quiero escuchar No llegues a conclusiones Quiero explicarte Explícale a ella si quiere quedarse Después de enterarse Quién soy para ti Dile Dile quién soy yo Esto es un error Ábrate en valor Para que Confiésele a ella lo que me decías Cuando fue Anoche la cama haciendo el amor Anda díselo ¿Cuál es tu intención? El juego acabó Que no es culpa de ella ni mía Que es tu doble vida Calla por favor Y somos víctimas Las dos Las dos Las dos Confiésele a ella lo que me decías Anoche en la cama haciendo el amor Confiésalo Ya díselo No mientas más Para que No me denle 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 Dicen que soy La maldición de tu vida, obsesión que te domina, destructora de tu honor. Dicen que soy gata negra y mala suerte, que has secuestrado tu mente y devoré tu razón. Dicen que soy lo peor que te ha pasado, que yo te tengo brujado, que soy fruto envenenado, mortal error, que vas a pagar muy caro. Dicen que soy, traisonera y muy mala, una cobra disfrazada, y ahora que estoy yo, si tú quieres saberlo. Dicen que soy, la montana envenenada, el titán entre tu alma, y ahora que estoy yo, si tú quieres saberlo. Dicen que soy, una flor muy engañosa, mucha estina, poca rosa, y poca cosa para ti. Dicen que soy, lo peor que te ha pasado, que yo te tengo brujado, que soy fruto envenenado, mortal error. Dicen que soy, la montana envenenada, el titán entre tu alma, y ahora que estoy yo, si tú quieres saberlo. Dicen que soy, la montana envenenada, el titán entre tu alma, y ahora que estoy yo, si tú quieres saberlo. Dicen que soy, la montana envenenada, el titán entre tu alma, y ahora que estoy yo, si tú quieres saberlo. ¡Suscríbete al canal! 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 Yo fui estúpida también, estúpida como nunca Hablándole al espejo y no a la persona justa Y más estúpida serás si un día tú te rindes Ya sabes que él te habla siempre, te jura y miente siempre Y te mentirá siempre y te engañará siempre Porque lo ha hecho siempre y será así por siempre Ha llegado el momento que le digas lo siento hasta hoy amor Que le digas yo no siento amor Estúpida tú eres, no quieres arriesgar Entre poesía soñando y así no vas a despertar Soñé por ironía, romperías el vuelo Ya tracé volar muy alto para tocar el cielo Y qué estúpida te ves siempre con excusas Te estúpida frente al espejo y no con la persona justa Y por estúpida eres, hasta tú misma te mientes Él se siente satisfecho, sabes que ha mentido y miente Te mentirás siempre y te engañarán siempre Porque lo ha hecho siempre y será así por siempre Ha llegado el momento que le digas lo siento hasta hoy amor Que le digas yo no soy Una estúpida Una estúpida 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 Con aquel lo más hermoso que ha vivido contigo Los detalles, las cosas que me harán recordarte Ahora voy a marcharme, es como lo decidiste Comprendo y me alejo, por fin antes decirte Que el tiempo queda durando en tu amor Tú me hiciste feliz, y en mi Dios te deseo lo mejor Que no estés donde estés, nunca voy a olvidarte Yo te juro que no, trataré de olvidarte Si tú quieres mi amor, para mí no me importa Yo te quiero al morir, sobre todas las cosas Un pelo más hermoso que ha vivido contigo Los detalles, las cosas que me harán recordarte Ahora voy a marcharme, pues como lo decidiste No comprendo ni alejo, tu finanzas decirte Que el tiempo que duró nuestro amor Tú me hiciste feliz, que en medio te deseo lo mejor Pero estés donde estés, nunca voy a olvidarte Yo te juro que no, trataré de olvidarte Si tú quieres mi amor, para ti no me importa Te quiero al morir, sobre todas las cosas El tiempo que duró nuestro amor, nunca lo olvida Nunca se olvida, nunca se olvida en dulce amor El tiempo que duró nuestro amor, nunca lo olvida Que en medio te deseo lo mejor, lo mejor de la vida El tiempo que duró nuestro amor, nuestro amor, nunca lo olvida Y ahora me marcho de aquí, con mucho pena lo voy a decir El tiempo que duró nuestro amor, nunca lo olvida Nunca, 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 nunca te olvido Nunca te olvido, nunca te olvido Nunca, 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 nunca lo olvida Nunca, 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 Quiero morir sobre todas las cosas Llévatelo lejos, eres mala suerte Y yo no lo quiero, mi mayor venganza Será, será que te quedes con él Mi mayor venganza, será Será, será que al pasar de los años Tú descubras su engaño Y como un alma en pena Vivas al fin, moribunda de amor Moribunda de amor Mientras yo me frío Ni pienses que voy a sufrir por él Ni sueñes que voy a llorar por él Yo te lo regalo y llévatelo lejos Llévatelo lejos, eres mala suerte Y yo no lo quiero Mi mayor venganza Será, será que te quedes con él Mi mayor venganza Será, será que al pasar de los años Tú descubras su engaño Y como un alma en pena Vivas al fin, moribunda de amor Moribunda de amor Mientras yo me frío Y ya no me quejo Pues ahora soy libre Tú me has liberado De la falsedad Juego con el juego Ahora es todo tuyo Más nunca te olvides Que el que juega con fuego Se puede quemar Mi mayor venganza Será, será que descubras su engaño Y te des cuenta Que no te quiero, no quiero a nadie Mi mayor venganza Será 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 Que te quedes con él Será mi mayor venganza Venganza Mi mayor venganza Será Que te quedes con él Y sufras como sufrido Quédate con él Quédate con él Quédate con él Que se ofrezco Mientras yo me frío Mientras yo me río Y pienses Que voy a pelear por él Y sueñes Que voy a luchar por él Yo te lo regalo, llévatelo lejos, eres mala suerte y yo no lo quiero Mi mayor venganza será que te quedes con él